¡Venga, vamos a cargar este Tonka! Sí, sí, pero en su época tuvo su función. Tu padre, o seguramente tus padres, compraron gracias a esas cajas su piso. Tenía un cierto sentido, ¿vale? Y antes que prácticamente con dos años de trabajo, otras, podías pagar tu casa. Bueno, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. O pasamos por ahí, al final me cierran el canal. Este es un... A ver, este Tonka, de avioncillo, lo codificó Link Hall. Vale, a ver, yo creo que este era una especie de arcade. No está preservado en Ámsterdam de España. Y lo subieron hace poco en CPC Ruler. Y digo, hostia, pero este juego no está. Yo pensaba que estaba ya este... Ahí, vamos a definir hasta la izquierda, derecha... ¡Oh, como mola! Vamos a ponerlo alto que se quiera. ¡Oh, muy mola! ¡App! ¡App! ¡Hostia, no! ¡App! ¡No puedo! ¡A ver, no se le ha dicho nada! ¡No me he dicho nada! ¡No me he dicho nada! ¡No me he dicho nada! ¡Bajo! ¡Fire! ¡Vamos allá! ¡Fire, venga, fire! ¡Bajo! Con justia, predefinir... Redefinir el justia. Se lo han currado. ¡A ver, con su agua animada! ¡Ay, quito, quito, quito! ¡No, no, no! Ahí está. Aquí no hay que parar de disparar. A ver, se mueve todo muy bien, ¿eh? Me gusta, me gusta. Quieto, quieto, quieto. Me he sorprendido. Yo sé que este juego lo he visto en los caballetes. Era habitual. Pero yo pensaba que estaba ya preservado. Espérate, vamos a reservar los disparos. Es que el avión es enorme, ¿eh? Es muy gordo. Está muy gordete. Se tiene que poner a dieta. ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡Ah! Ya he visto el truco del juego. O sea, a mitad de pantalla no puede subir. Bueno, pero aún así da el pego, ¿eh? Bastante bien. Ya hemos visto... Ya he visto el truco. Digo, qué raro, ¿no? Modo cero. Pero mola, pero mola, mola. Bueno, hasta ahí puedo subir, ¿no? Hasta ahí. Bueno, pero tiene multiscroll, ¿eh? O sea, el pago yo creo que está bien invertido. El pago de solamente subir a mí de pantalla. Muere, muere, muere. ¡Miga, hombre! Lo que no he visto yo es con que le eche cambio de disparo, de clase de disparo. No, no, no. Está el mejor. El disparo este... Así llego hoy, le eche. A ver si nos podemos llegar a un jefe. Que tiene pinta de que los jefes van a estar chulos. No, no, te he dado. Se no me he dado. Se ha salvado. Tiene pinta de acá un train o algo parecido. Porque que yo sepa, esto no sería una recreativa. Esto sería un juego de... Es que técnicamente va muy bien el juego, ¿eh? ¡Uf! ¡Hostia, no he visto ese disparo! ¡Shh! ¡Shh! ¡Quieto! ¡Uy! ¡Ahí está! Son las esas y las B. Vale, vale. Que están ahí como camufladas. ¡Pero dispara! ¡Maldito avión! ¡Dispara! ¡Se queda sin disparo! ¡Pero bueno! Son disparos tan gordos. ¡Tan gordos! Comenta. Vamos a cenar y a recogerme temprano que mañana madrugo. ¡Ah, pues nada! Buenas noches. Buenas noches. Mañana o cuando sea más, pero no mejor. ¡Cara muy sonriente! ¡Ay, mira el monstruolito! Pues muchas gracias, muchas gracias. ¡Chida, el gusano, ¿no? De la muerte. Bueno, nada más llega por lo menos al gusano. Bueno, yo creo que está muy chulo, ¿eh? ¡Maldito! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí, y ahora! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no!